¡Suscríbete al canal! ...la tiene el burrito que se anima, que saca un buen disparo... ...es el único que se va a desviar del arco de Jonathan Arrozco en casi 12 minutos de partido... Jonathan Rodríguez se va a agregar también al Coba, va a llegar Izquierdos y obviamente también... ...Janini Tabárez, Jonathan se bota para convertirse en una alternativa y cobro en corto... ...el servicio la buscaba al Coba y que termina rematando es el capitán Izquierdos... ...la pelota se va por encima del arco de Poncho Blanco... ...incluso ahí está la gente de seguridad resguardando esa posición para que no ingrese... ...persona que no venga con porra visitante, pero buena entrada por parte del equipo... ...Golazo... ...Honda, un congín... ...guau, guau, guau... ...Golazo del Pachuca... ...Golazo... ...lo dejaron, ahora sí, de frente al arco, qué bien, segundo entre las defensas... ...Líder... ...Golazo... ...en algún pelo, pero muy, muy, muy buscado... ...porque solamente hay dos equipos que tienen más triunfos fuera de casa que ellos... ...aquí está Erika Aguirre... ...Gol... ...Gol... ...de Pachuca... ...un balón largo, filtrado... ...le dolió a Avella, lo agarraron prácticamente... ...regresando, girándose, le coló en el área... ...y de derecha, la toca a un lado de Jonathan Arosco... ...ahí está, es Keisuke Honda el del pase para gol... ...Avella que no llega... ...el futbolista japonés, Jonathan Lovita 3 en el 1 defensivo... ...este es balón de peligro, peligro, peligro para Santos Laguna... ...aquí viene Honda con el surtazo que se va... ...deseado, descompuesto, 34 minutos, 2 por 0, lo gana Pachuca... ...Heisuke Honda ha alcanzado al Chapito Montes y a Ismael Sosa... ...en el liderato de asistencias para gol, 7 tienen los 3... ...una estadística muchas veces poco valorada... ...aquí viene Peisuke, el servicio, el burrito la va a medir... ...volve a recentrar Herrera con el rebate de cabeza... ...la pelota... ...fácil, por así decirlo, en velocidad, ¿no?... ...realmente se ha visto un poco atinado el pelota... ...aquí viene Gianni Tavares, 13 goles y en el torneo... ¡Gol! 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 ¡Es Santos Laguna! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la calidad y el momento que está viviendo Gianni! ¡Le tocó la pelota al ratón! ¡Viene la devolución! ¡Y cuántos le hemos visto así picándole la pelota al arquero! ¡Gol! 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 Se veía superado sobre todo por la inexistencia del centro del campo! Alcoba lo vive... ¡El remate de Gerardo Alcoba! ¡Ahí está! ¡Atento a dos manos! ¡Capturando la pelota a Poncho Blanco! ...de Robert Herrera, el uruguayo de la tercera cuerda... ...terminó rompiendo la jugada y aquí viene Ángelo Salal... ...acompaña el Tucu Palacios... ...a segundo palo le está pidiendo ya Franco Jara... ...este es Sebastián Palacios... ...Gutti buena la devolución para el Tucu Jara... ...lo llegó Franco... ...en una muy buena triangulación lo de Gutti fue formidable... ...yo no sé si... ...también está lista la modificación por parte de Pachuca... ...Ey Daniel Sánchez, Eric Sánchez es el que va a ingresar al terreno del juego... ...este elemento juvenil del equipo de los cruces que ha tenido participación incluso de titular... ...en algunos partidos... ¡El Tucu! ¡Gol! ...de Pachuca... ...no está Izquierdos en la cancha... ...y vaya que le saca provecho el cuadro Tuzo... ...pelota larga del Gutti para Ángelo Salal... ...métense... ...esta noticia es muy importante para ustedes... ...este mes nos ha ido súper bien en el canal... ...y vamos a adelantar nuestro sorteo... ...habíamos estado promocionando... ...dos PS4... ...al llegar a los 50.000 suscriptores... ...pero vamos a regalar una PS4... ...ahora que lleguemos a 30.000 suscriptores... ...para los 50.000 va a continuar la promoción... ...de dos PS4... ...pero en esta oportunidad vamos a promocionar... ...este nuevo sorteo... ...para los 30.000 suscriptores... ...para los 40.000 también vamos a regalar otra PS4... ...y en los 50.000 vamos a regalar... ...como les habíamos dicho anteriormente... ...dos PS4 con sus respectivos juegos FIFA... ...ya sabes... ...suscríbete... ...comenta... ...y... ...mucha suerte en este sorteo de los 30.000 suscriptores... ...y...